¡Papé! ¡Yastori! ¡Yapé! 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 Antes de ver el vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Comencemos. ¡Hola amiguitos! Los vengan a canal De Roto Sacre, yo soy Cristina. ¿Rosy no quiere salir? Ahí está. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas? A Huelva. Nos vamos de viaje a Huelva, ya hemos preparado las maletas, quien se acaba de despertar con la cabeza de loca Y nos vamos a llevar a Estrella, ¿a que si? con nosotros Ya, ya estamos en el coche, ¿no? Cris, se ha quedado bobada Se ha quedado bobada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Se toma la piedra, mira, y está medio cao Nos hemos perdido Es raro contigo Una hora de tu vuelta Es raro contigo Pero ya estamos aquí ¿A quién? Ya hemos llegado Aquí no hemos venido Ahí está, arreglos Ahí está, llevamos 5 minutos esperando a que salga Cristina del coche Acabo de llegar Como de boino ¿Estás bonita tú? Mirá, Miquito, qué bonito Eso, eso Y ya le están dando nomás las llaves Es dicho que es una parte Sí Y es un parcoche Eso es la parte Para saber que son muy bien Arreglante el coche Vale, acá vamos Vale, acá vamos Arreglante el coche Tenemos que no voy a caterir A ver, acá vamos Ya no tenemos la banca ¿No te da un tabuato? Nos estamos una banca Es que tenemos que no dar mena Dite que amor ¡Gracias! y nos hemos dejado las maletas en el coche porque yo no podía más tener que ir al servicio total, que cuando hemos vuelto de vuelta me ha dicho la muchacha mira hija, que os vamos a dar una superior más grande con dos habitaciones para que estéis más cómodos y estéis mejor los tres porque hemos cogido una habitación más grande eso es porque como somos youtubers ¿verdad? pues que sois de la reportosa que dice os vamos a dar una habitación más grande venga dale para allá, mira allí ¿cuál es? allí, al fondo ¿habitación? el 225 y al fondo el mar que buena pinta tiene esto, ¿eh? si, 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 ya me está poniendo bien venga abre, vamos y gira, así, simplemente no abre más ay, ahí cocina mira la que se va a matar y tú a ver claro que es un apartamento donde tenemos nuestro sofá nuestro solucito es súper grande, ¿eh? ala, dormitorio todo el sol todo el sol todo el sol todo el sol lo que pueda hacer es El otro baño, claro. Bueno, los dos baños. Uno es solamente para esto y otro dormitorio. ¿Cuál es el más grande el dormitorio? Aquel, aquel, su romperito, su todo. Muy bien, estupendo. Nos ha encantado, ¿no es así? Me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, vamos a comer, ¿no? Vamos a ver las vistas, las vistas, las vistas. Las vistas. ¡Hala! ¡Vaya terraza! ¡Dios! ¡Hala! Esto sí que es una sorpresa, ¿eh? ¡Vaya! Vaya cacho de terraza tenemos aquí. Y todo eso que veis ahí, el coto de Doña Ana. Amigos, que no lo habéis visto, que también tenemos cocina y tenemos también... ¿A ver? ¿Te ayudo? Sí. No, perdón. Ahora. Esto es para tender, Cris. ¿Lo ves? Esto es para tender las toallas. Y así, y allí tenemos el mar. Ahí lo ven. Mira qué vista más bonito tenemos del mar. ¿Lo ves? Hay que nos han reconocido. Está formando un autógrafo, Cris. Que le gustó un buffet libre a ellos. A mí no. Estrella. Estrella. ¿Te gusta la comida? ¡Listo! Chacé ahí. ¿Eh? Chacé. 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 Aquí nerviosa porque hay gente famosa. La gente que está allí. Y el actor ha entrado en... El actor ha entrado ahora mismo para comer. Y estáis aquí que no pierde detalles de nada. Mira, se emociona esto. ¡Vamoo! Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. Amiguitos, mirad lo que hemos encontrado en el coche. ¿A que sí? Después cuando vayamos al coche os la vamos a enseñar. La colección tan grande de piedras que tiene. Bueno, bueno, y esto es lo mejor La arena moja, ¿eh? Esto es lo mejor de todo La querida es capaz de tirarse al agua ¿Qué gana tenemos de que sea ya verano? De que sea veranito para irnos a la playa Mira, mamá, mamá se ha quedado allí ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Aurelio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, déjame! ¡Ja, ja, ja! ¡Está chillando! No, la crisis mete en el agua, ¿eh? Es que va directa ¿La dejamos o no la dejamos? Se tiene que escuchar fatal con el viento todo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, amiguitos Los que seáis de Cádiz Que sepáis Que para allá Casi, casi que se ve San Lucas Amiguitos, acabamos de encontrar una... ¿Cómo se llama? Una medusa carabela, ¿no? Una medusa carabela de aquí Sí, esto pica un montón Todo pica no, que es mortal Mortal no es... No, no es tan difícil Tiene que tener mucho cuidado ¿Vale? ¿Vale? La vamos a encontrar Y mirad que concha más bonita Esta es la más bonita que hemos visto Lo va a tirar al agua Corre, corre al agua Vamos a salvar, salvar al congrejo Ryan Amiguito que se mueve Que se mueve Venga, corre, suéltalo en el agua Pobrecito el congrejo ¿Cómo he conseguido salvarlo? Amigos, donde vamos hacemos amigos Mira Saluda Amigo, saluda Aquí detrás mía, eh Mira Está siguiendo Hola amiguito ¿Tú estás suscrito a nuestro canal? La revoltosa Cris Activa la campanita de notificaciones Cris la revoltosa y su familia va a empezar Cris la revoltosa y su perrito en su canal Juegos, retos y aventuras Está todo lleno de medusa carabel Mirad Ahí Hola Y nuestro amigo el perrito siguiéndolo Aquí hay otra Ya tengo nombre yo para el perro Revoltoso Le he puesto revoltoso 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 Dile hola a los amiguitos del canal Adiós Sí, háblale encima No Aquí está mi madre Hola Aquí está mi padre Nos vamos ya a comer Que estamos hambrientos Vamos a la cena Ahora bajamos Cenamos Estamos súper cansados de todo el día Después nos subimos Y para el sobre Y cuando estemos en la cama Ya os decimos adiós ¿Vale? ¿Queréis? ¿O queréis ver qué comemos? ¿Queréis ver qué comemos? ¿Seguro? ¿Seguro? El revuelto ¿Sabes que estoy cogiendo los yugos? Ahí Ahí viene ¿Estás a ser dueño de todo el día? ¿Eh? Bueno, amiguitos Que os encanta costillear Capachito Costilla Redondo a la ciruela Papalioli De coco Conejo Mira Y yogur ¿Sabes de qué? De coco ¿Sabes cómo es? De coco Aquí Ajín De coco Amiguitos Hemos sentado A estrella en una trona A Baikry por helados Mirad que es de comida Mira comida 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 No hay nada ¿No hay nada? Oh No hay helado Bueno pues te comas un kiwi Con un plátano Un plátano O una naranja ¿Por qué con plaza? Le preguntamos a la camarera a ver si hay helados Venga Vamos a preguntarle Estamos aquí en el hotel Con gente No estamos aquí en casa No en el hotel Con gente Y ahora vamos una locura Vamos a chillar los dos Me gusta ver la revoltosa Chris El mejor canal de Youtube La revoltosa Chris Me gusta ver la revoltosa Chris El mejor canal de Youtube La revoltosa Chris Señores Se está liando aquí ya Se está liando A ver Tenemos un problema No No hay nada más aburrido Que una tele Que un cuarto sin tele Un cuarto sin tele Y hay otro cuarto sin tele A ver Vamos a poner una tele en un cuarto ¿Qué es esto chiquillo? Un trabajo Un trabajo en cama Entonces Hemos intentado El sofá cama No nos mola El collón No estamos acostumbrados A un collón tan malo No somos delicados Pero tampoco para tanto Y hemos subido la cama Encima de Pero no se puede Eso es imposible No se puede Rosita Rosita ¿Qué? Que no se puede La toma de guardia Pues llévate La toma de guardia Entonces Hemos pensado en llevarnos La tele para el cuarto Que ahí parece que hay una antena Vamos a probar A ver Bueno ha funcionado La tele va en el cuarto Y ahora venga Venga chicas Cargad un poquito Otra percorción Por el dormitor No vea la que se está liando ¿Eh? Bien Señores del hotel Está muy bien Que haya muchas habitaciones Pero si me vas a poner Más de una Una tele Por habitación ¿Vale? Gracias Espera Yo voy a grabar Yo voy a grabar Tú Cora buena mamá Claro Oiga Tú coge con la gensela Que si no lo grabas No? No, ni nada Vida Vida ieso ya no? Vida 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 no no toma no 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 venga vamos a dormir no 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 no